Te lo grito en el mar, te lo grito en el viento, lo grito con fuerza y no me arrepiento. La verdad es que me dolió fallarte, yo pensé que nunca iba a engañarte, lo grito ante todo, sin miedo, con fuerza, que escuche el que quiera, no me da vergüenza. Estúpido y más que estúpido, castígame sin compasión, yo perdón no pidiera, si no te quisiera. Más no sé qué sucedió, no sé explicarte qué pasó, te juro que yo no la quiero a ella, la vez de la soledad no fueron ganas de pecar o el pinotito de aquella botería. Más no fueron su cariño, o tal vez fue tu friandad, ya no ganas de amarte y tú dejándome de amar, tú dejándome de amar. Te lo grito en el viento, lo grito con fuerza y no me arrepiento, lo grito con fuerza y no me arrepiento, lo grito con fuerza y no me arrepiento. No hay mentira escondida en el cuento, lo grito ante todo, sin miedo, con fuerza, que escuche el que quiera, no me da vergüenza. Estúpido y más que estúpido, castígame sin compasión, yo perdón no pidiera, si no te quisiera. No sé qué sucedió, no sé explicarte qué pasó, te juro que yo no la quiero a ella, la vez de la soledad no fueron ganas de pecar o el pinotito de aquella botería. Tal vez fueron sus caricias, o tal vez fue tu friandad, ya no ganas de amarte y tú dejándome de amar, tú dejándome de amar. Tú dejándome de amar, tú dejándome de amar. Con tu friandad poco a poco te olvidabas de mí, no fue la intención, perdóname, la vida es así, ahora tu castigo es tan lorito haciéndome su ser. Orgáname, olvídalo mis celos, perdóname, solo te quiero, perdóname, escúchame que te anhelo, perdóname, escúchame que por ti yo muero. No sé qué sucedió, no sé explicarte qué pasó, te juro que yo no la quiero a ella, la vez de la soledad no fueron ganas de pecar o el pinotito de aquella botería. Tal vez fuera tu cariño, tal vez fuera tu fiel, no, 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 no Ganas de amar, amarte, amándome de amar, amarte Y te aprovechó lo que a mi mamá, a mi mamá Cuando fui anda, poco a poco te olvidabas de mí No fue mi intención, perdóname, la vida es así Ahora tu castigo se lo digo haciéndome su sueldo Bállame, olvidando mi celo Bállame, te atorlo, te quiero Hállame, que te anhelo Hállame, que te anhelo Hállame, porque yo muero